Esta es la historia de un millonario, de un millonario llamado Juan Que vive ahora, llora que llora, porque el dinero se va a acabar Juan no tenía más que los chavos, y de repente se enriqueció Se fue olvidando de su trabajo, y a los millones se acostumbró Con siete carros, siete caballos, siete edificios que construyó El padre Juan dio cosa que goza, con el dinero que consiguió Pero un día sin saber cómo, su bienestar desapareció Que el pobre Juan yo llora, que llora, porque la plata se le acabó Pero que eso le pasa a todos los juanchos, ya sean del campo de la ciudad Que por codicia dejan su rancho, y hasta se olvidan de trabajar Y eso le pasa a todos los juanchos, ya sean del campo de la ciudad Que por codicia dejan su rancho, y hasta se olvidan de trabajar Que por codicia dejan su rancho, y hasta se olvidan de trabajar Que por codicia dejan su rancho, y hasta se olvidan de trabajar Para ser trinco hay que trabajar, y no olvidemos nunca el refrán Para ser trinco hay que trabajar Y tenemos ya de estas joyonas, y vamos todos a trabajar Siete caballos, siete edificios, suponen siempre un gran sacrificio Siete caballos, siete caballos, siete edificios, suponen siempre un gran sacrificio Y con ustedes Cariñosamente Macaroni 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!